¿Qué opinión? O sea, porque yo sé que eres muy fan de Kanye. O sea, tú has separado totalmente la persona del artista. Lo hago siempre. A mí me vale verga que… O sea, él puede decir la mayor burrada que en lo artístico… Me da igual. Yo no puedo juzgar a Cristiano Ronaldo porque es un estúpido. Yo no quiero que Cristiano Ronaldo marque gole. A mí que sea un estúpido me suda la polla. Y que a mí Kanye haga subir día a día lo que él quiera. Yo, si de repente escucho un disco de Kanye, me parece que es buena genialidad, lo tendría que decir. Sí, pues sí. Es un disco genial hecho por un maníaco. O el pibe este es un… Yo qué sé. Puede ser lo que sea. Yo con el arte y con ese tipo de cosas no… No sé. Ahí… Lo de la habitación. Cállate o te destierro. Te van a desterrar. Es que dicen… Es que hablan como… Ah, lo del vídeo ese que sale borracho. Me tío, en la misma frase que puso, Hitler… No, no. Dijo, eh… Jesus, eh… Hitler, yeah. Sí. Como los tres más perseguidos de la historia. Mano, es que esos son… Yo qué sé. Se lo perdonas todo, tú. Yo es que no se lo perdono. Directamente es que… Que haga música, ¿no? Es que no lo juzgo por eso. Es que yo no… Ni a él, ni a… Yo qué sé. Yo solamente, tío, soy un consumidor de música. Y yo lo único que miro de él es Spotify y ya está. Lo demás me da un poco igual. Me río o no me río o lo comento contigo. Hostia, mira, has visto Kanye que no sé qué. Pero en realidad a la hora de la verdad me la suda. Bueno, aquí has dicho lo del vídeo. Poco se habla de que antes de Vultors tiene que salir un vídeo de Kanye pidiendo perdón. De unos 50 minutos. Si es real lo que dijeron. Que se grabó una disculpa. Grabó una disculpa de bastante duración. Y en teoría decían que salía antes de… Yo lo que sé es que ese pibe es el dueño del marketing de hace muchísimos años. Y que desde que yo soy chico… Feli, ¿tú te acuerdas la gafa esa que había que eran de línea? Sí. Eso es de Stronger, ¿no? Sí, es Stronger. O sea, desde ahí que yo ni sabía quién era Kanye ni qué… O sea, yo tendría ahí a lo mejor 10 años, 12 años o algo así. Y los puestacillos de mi barrio, del Paso Marítimo o lo que sea, se vendían ese tipo de gafas, ¿no? O sea, desde ahí hasta ahora que entro en el Zara y es Yeezy, ¿cuántos años han pasado, tío? ¿Cuántas modas ha empezado ese pibe? Entonces, como creo que la mayoría de cosas que dice un vídeo, una disculpa o no sé qué, creo que él vive en una performance constante, hermano. Eso de Bruno. ¿Sabes? Para él su vida está todo el rato entreteniendo con locura y si todo el mundo piensa que esto, pues yo pienso que lo otro. Todo el mundo piensa que los judíos ok, yo de repente pienso que no, ¿sabes? Que va así todo el rato. Entonces, yo como que creo que utiliza esa herramienta como para que su música llegue a más gente, mientras más gente… Claro, pero eso, yo qué sé, sale cualquier otra persona, lo cancelan ya y ya está. No, ya no puedo hacer nada más. Sí, pero es que eso lo hemos hablado muchas veces. Es que para que te cancelen tú tienes que darle la importancia para que te cancelen, es lo mismo que decía él. Yo me he rayado con las reacciones tal porque tal, te has rayado por eso y de repente ya es una cosa que deja de ganar valor en tu cabeza. O sea, pero si tú eres lo suficientemente seguro para decir, a mí me vas a cancelar tú, un cipote. Ya. ¿Quién te cancela? Ya, cierto. ¿Nadie? Cierto. ¿Yadon no es un personaje para que lo hubieran podido cancelar? ¿Alguien lo ha cancelado? ¿Por qué? Porque él mismo ha dicho, a mí no me cancela nadie porque voy a seguir haciendo vídeos y ya está. Y la gente lo sigue viendo, lo sigue consumiendo porque bueno, es una cosa como que entretiene, igual que… No sé, es que hay muchos personajes así. Pero hay mucha gente que también sale cancelada, sigue intentando hacer lo suyo y se nota que está cancelada. Yo creo que también es porque es Kanye, ¿sabes? Yo creo que es por la seguridad con la que tú tomes la… Es un tema de actitud, yo también. Yo creo que también, es actitud. Si tú te crees que te han cancelado, haces la música diferente o empiezas a pedir perdón por según qué cosa o no sé qué. Yo creo como que, tío, todo el mundo se equivoca, todo el mundo mete la pata, nada es para tanto. La gente está acostumbrada a comentar absolutamente todo y tiene que dar un poco igual. La gente cancela por cosas que fuera de una cámara, mucha gente habla, mucha gente… Salen muchas conversaciones, ¿eh? En grupos de WhatsApp. En grupos de WhatsApp que si saliese… Pero te digo una cosa, es un tema de actitud, pero sí que es verdad que la cancelación a nivel superficial se puede notar. Por ejemplo, el deal con Adidas acaba pasando por el tubo porque ahora dicen que van a vender el stock. Bueno, el stock que les sobró cuando partieron por eso. Pero que cuántos comunicados dijo Adidas que no queremos tener nada que ver, no va a salir el stock. Pero y al final, ¿qué pasó con Adidas? No, coño, han salido esta semana que vuelven a retomar la venta de lo que les queda y vuelven a trabajar. O sea, quiero decir que por dinero baila hasta un inválido, tú. Sí. Me lo acabo de inventar, pero… Este tío… No para con los inválidos. Corch out of context. Espero que estén contentos. Un día comentamos sobre Cañe y la influencia que tiene la sociedad. Y ahí debatimos sobre si es el artista por ahí más grande o que más influencia dio la sociedad después de Michael Jackson. ¿Crees que estás de acuerdo con eso? De acuerdísimo. Sí, ¿no? Es que hubo como un debate grande. Porque no sabe bailar si no va a tomar. Porque no sabe bailar. Es que soy bailar. Ya. Totalmente. Yo también lo pienso. Es que… Es que no tengo nada que decir con respecto a eso. Es que aparte en plan es muy 360 en todo sentido. Gracias por ver el video.